¡Suscríbete! Vente conmigo, vente conmigo, vamos a fugarnos Antes que salga el sol, escápate conmigo Vente conmigo, vamos a fugarnos Antes que salga el sol Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero un pacto contigo Yo quiero ser tu amante, yo quiero ser tu amigo Y no importa algo que diga tu marido Yo solo quiero sexo y no con él contigo ¡Suscríbete! Vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo, vamos a fugarnos Igual son Bad Music DJ Jochi DJ Daz Dímate conmigo donde nadie nos vea No importa que tu novia a ti te ponga Pelea por ti Pásame mami que voy a toar Dile que siga su camino y que le explota Hoy yo te voy a llevar conmigo A que tu te guste un día Dices tú, yo te olvido Y ahora el dueño de tu corazón Soy yo Estoy cansado de esperándelo conmigo Por la noche que te tengo como quieres Yo mirando que me escucha la ventana Dile que te estoy a ver tu cara Y quiero que revine una buena otra mañana Quiero tenerte mami poder te abrazar Sentirte sin miedo nada va a pasar Tranquila, yo te voy a cuidar tranquila Esto se resuelve con un beso y un tequila Olvida la pena bebiendo alcohol Lleando la herida y al nuevo el dolor Te canto el canto ya que el mal amor Si lo estoy contigo Me sientes mejor Hoy yo te voy a llevar conmigo A que tu te guste un día Dices tú, si lo digo yo Y ahora el dueño de tu corazón soy yo Llegamos los dueños de la guardería Llegamos los dueños de la guardería Llegamos los dueños de la guardería En tu corazón soy yo Te estoy cansado de esperándola por la noche que te tengo como quieres Yo mirando que me escucha la ventana Dile que te estoy a ver tu cara Y quiero que revine una buena otra mañana Quiero tenerte mami poder te abrazar Sentirte sin miedo nada va a pasar Tranquila, yo te voy a cuidar tranquila Esto se resuelve como yo soy un tequila Olvida la pena bebiendo alcohol Jugando la herida y armando el dolor Ensecando el reto que quema el amor Y si no tú conmigo te sientes mejor Hoy yo te voy a llevar conmigo A que tú te guste un mío Dices tú, si no quiero yo Y ahora el dueño de tu corazón soy yo DJ Taz DJ Jochi Impact Music